Aquí estamos con una vertiente de agua muy bonita, aquí en la Amazonía, en la selva, y hay peces, vean los peces, hermosos peces, aquí hay en esta agua profunda, más o menos unos dos metros, y casi me voy, casi me voy al fondo, y me ahogo, y me ahogo. No sé por qué aquí creo que ha sido una cueva o algo así, muy transparente, hay peces, y aquí hay una montaña, aquí es montaña, montaña pura. Veamos qué tipo de peces hay. Están con hambre por lo que veo, sí, muy bonitos, veamos si se acercan a la mano, sí, quieren acercarse a las manos ya, muy mansos, muy bonitos. Quieren dejarse coger, agarrar, hermosos, hermosos. Está pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!